No puedo disimular cuánto amo a mi mascota Siento que me quiere hablar, me mira y me mueve la cola Pasa el día jugando, siempre corriendo y saltando Hace que sonría, es parte de mi familia Amo a mi mascota Porque siempre me acompaña Y cada vez que salgo me extraña Amo a mi mascota